¡Chingali, el maní! ¡Chingali, el maní! ¡Chingali! 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 O los luchos de maní... Para bailar bucalú con chingadín... Para gozar bucalú con chingadín... ¡Cale! O el manichero chingadín... Que yo no vengo, maní, compañero... Mami... O el manichero chingadín... El manichero chingadín... O el manichero chingadín... ¡Bubalú con chingadín pa' gozar! Mami... O el manichero chingadín... ¡Qué pasó! ¡Vamos ya! ¡Manicero que dejaste la alantica! ¡Manicero que dejaste la alantica! ¡Manicero que dejaste la alantica! ¡Vamos y volviste la alantica! ¡Manicero Hezcical Turn! ¡Manicero que dejaste quien te vamos pa' ¡Vale! 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 ¡Vale!